Bueno, en esta ocasión se ha dicho que se está entregando el proyecto de drenaje y esto prácticamente va enfocado para que nuestro medio ambiente esté más saludable, para que no haya contaminación, para que no haya problemas de salud, principalmente en este tiempo de la lluvia. Ya en las noticias hemos visto que hay una plaga y que esto ha provocado enfermedades principalmente en los niños. Pero ahora entonces ustedes, que ya tienen este proyecto, saquen el provecho, porque no costó mil quetzales ni diez mil. ¿Ustedes ya sumaron cuánto costó este proyecto? De parte de la MUNI, nosotros aportamos casi los noventa y cinco mil quetzales. ¿Y cuánto aportó la comunidad? Cuarenta mil. Cuarenta mil más noventa y cinco, ¿cuánto es? Son ciento treinta y cinco mil quetzales. Ahora yo les hago la pregunta, ¿será posible que ustedes, al salir aquí en las calles, pueden ir a recoger cada uno cien quetzales en el camino? ¿Cincuenta pesos? Ni diez quetzales ni un quetzal no se puede conseguir en el camino. O sea, en otras palabras, no se recoge ni se regala el dinero. Sin embargo, ustedes hoy han dado un paso muy importante en su comunidad. Y esto se debe, en primer rato, como les decía, la unidad, la integridad que ustedes tienen a través de la coordinación de su alcalde auxiliar y el COCODI.